Yo soy Lancet Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Virgo. Vamos a ver lo que te espera para ti querido Virgo. Hoy miércoles 11 de octubre, presente, pasado y futuro para ti querido Virgo. Dice que para ti querido Virgo en la noche hay que tener mucho cuidado ahí dentro de tu casa. No vayas a sufrir un robo o alguien que se vaya a querer meter. Que tengas mucho cuidado ahí con tus babies, con los cambios de clima. Si ahorita va a estar lloviendo, cambio de clima, frío, caliente. Virgo, hay que tener mucho cuidado con si tienes familia. También los de la tercera edad recuerden que hay que tener mucho cuidado con los cambios de clima. Dice que hay una protección, un regalo, algo que te dieron, una cruz o un santo. Algo que te dieron ahí en tu casa que vayas a estar protegiendo con agua bendita. Hay que limpiarlo con un trapo blanco, 3, 4, 5. Hay que hacerte una limpieza mental. Te vas a poner un pañuelo blanco. Al pañuelo blanco le vas a poner alcohol o loción de naranjal de Sambor. Lo vas a poner en el pañuelo blanco y te lo vas a poner en la cabeza para dormir. Te recomiendo mucho que hagas un rompimiento. ¿Qué es un rompimiento? Porque hay propuestas laborales o cosas que traes en puerta, Virgo, que no lo has podido concretar. Un rompimiento, vas a dormir en un mes, 4 viernes. O sea, cada viernes de ese mes con ropa blanca, un show y una playera. Y al levantarte la vas a romper con tijeras nuevas. Las vas a romper y vas a poner 7 monedas y las vas a tirar en un panteón, en un lugar. Bien cortadita la ropa. Eso es un rompimiento. Trata de romper esta energía porque hay cosas buenas que están ahí, que están por llegar. Pero como que están trabadas. No llegan, no se concretan. Acá a este lado, satisfacción en cuestión del amor. Ojo, importante, si andas de fiestecita a fiestecita, conociendo mucha muchachita, mucho muchachito, cuidarte mucho. Hay que cuidarse mucho porque te puede salir una noticia de un bebé fuera de relación. Así que alerta para ti, querido Virgo. Si no estás buscando un bebé, cuidado porque puedes tener noticias de que una mujer o pareja o una conocida va a salir en una fiesta y vaya a tener problemas muy fuertes. 3, 4. Al manejar, estás en cabeza o no se ha pagado la licencia o el seguro. Tienes que ir a sacarlo porque puedes sufrir una amonestación. Así que cuidado con lo que al manejar con las placas o con tu licencia porque puedes tener un problema, Virgo, en cuestión del seguro o la licencia. 3, 4. Dentro de tu trabajo, estás a punto de subir de puesto. Estás a punto de amarrar una propuesta laboral muy buena que traes en mente. Hazte lo que te digo, el rompimiento con ropa viejita de color blanca. Vas a dormir 4 viernes y la vas a cortar con unas tijeras nuevas y la vas a ir a tirar al panteón. Porque te veo propuestas muy buenas que vayas a traer en cuestión del trabajo, pero como que no se han concretado. Ok, eso es para ti, querido Virgo. Presente, pasado y futuro para ti, querido Virgo. Excelente, aquí está el cambio. Está a punto, si pueden darse cuenta, está a punto de concretar el cambio laboral. Haz el rompimiento y vas a estar viendo cambios muy importantes que vayas a traer en puerta. Acá de este lado, lo que te digo, si en una fiesta conoces a alguien, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y más si no estás buscando un bebé. Si estás buscando un baby, si viene noticias sobre algo de un bebé, acá de este lado, dentro del trabajo, te vayan a estar diciendo que hay que subir de puesto, que vas a estar antes de 3 meses a prueba o que vas a hacer un viaje para algo de un curso. En ese movimiento que vayas a traer, lo vayas a estar concretando. Nomás hay que cuidar muy bien en esos 3 meses de no estar llegando tarde. Hazte esto del rompimiento para que amarres las propuestas laborales. Lo único que no me gusta es de que se pueden meter a tu casa a robar, así que hay que cerrar muy bien las ventanas, las puertas o tu carro. Hay que cerrar con seguro para que no te lo vayan a estar robando o tener algún enojo ahí en cuestión de tu vehículo. Números de la suerte para ti, querido Virgo. Vamos a ver números de la suerte, números de la suerte para ti, querido Virgo. El número de la suerte es el 6, 25 y 53. Ojo, muy importante, si tú te llamas José o hombre con la letra J o mujer con la letra J, importante, se te ve entrada de dinero con números de la suerte 6, 25 y 53. Repito, 6, 25 y 53. Para ti, querido Virgo, si tu inicial es J, la letra J, viene dinero. El color de la suerte para ti, morado, todo, hay que transmutar la energía. Haz el ropimiento, lo que te dije, con ropa viejita, córtala y tira en el panteón, al panteón con 7 monedas para cortar esa mala energía. Yo soy Ransel Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Virgo. Dale like, compartir, a estos son los topos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Ransel Vidente.